Música Cerca de la comunidad y priorizando la seguridad de los usuarios, EDEN presenta consejos y medidas de protección relacionadas a la electricidad, que ayuden al cuidado de las personas y a la prevención de accidentes en el hogar. Música Mantener los artefactos eléctricos fuera del alcance de los niños. Colocar tapas protectoras en los tomacorrientes. No utilizar artefactos eléctricos estando descalzo, con las manos mojadas o el piso húmedo. Evitar la utilización de artefactos eléctricos cerca de lugares húmedos, bañera, ducha, lavatorio, etc. No utilizar alargadores o zapatillas para instalaciones permanentes. No sobrecargar los circuitos conectando al mismo tomacorriente varios artefactos. Desconectar los artefactos eléctricos desde la ficha y no tirando del cable. Para cambiar lámparas, cortar previamente la electricidad desde el tablero. No utilizar cables cortados, gastados o que hayan sido reparados. No conectar la puesta a tierra del lavarropas a ninguna canilla, caño de gas o agua. En caso de ingresar agua al domicilio por tormentas o inundaciones, cortar la electricidad accionando el interruptor general. Conoce más consejos ingresando en la sección Energía Responsable www.edensa.com.ar FGTI 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 Gracias.